LORO Todos tenemos un loro interior. Un loro que necesita hablar, pero no puede. El mío, particularmente, me está volviendo loco. Así que lo voy a liberar en este tanque feo. ¡Estoy libre! ¡Qué lindo día! ¡Quiero hablar de esto! ¡Sin energías renovables! Y le dije, yo en 140 caracteres no hablo. Tengo tres cosas importantes que decir. La primera es esa gente que siempre queda bien parada y nunca le pasa. Tienes 15 minutitos, me gustaría leerte el capítulo entero porque si te lo cuento no es lo mismo, ¿viste? Me parece a mí o se viene un flor de chaparrón. Justo te lo iba a decir, me lo sacaste de la punta de la lección. Entonces les resumo los puntos que veníamos hablando. Ah, ¿ahí estamos todos alineados? Yo creo que deberíamos participar en el fideicomiso, ¿no? Porque el terreno es espectacular. Sí, sorry que interrumpa, pero yo empezaría a cantar antes de que... Radio libre, radio sarpada, ilimitada, descontrolada. Radio libre, radio sarpada, ilimitada, descontrolada. Nos vemos en YouTube.